Por medio de boletín de prensa, la Fiscalía dio a conocer los nombres y roles de los integrantes de la banda que presuntamente se dedicaba a falsificar facturas para ayudar a empresas a evadir el pago de impuestos. Las capturas que se dieron el pasado jueves 8 de agosto en las ciudades de Bogotá, Villavicencio y Barranca Bermeja, ciudades donde según la investigación habrían empresas vinculadas con la red y de igual forma, empresas fachadas desde donde se realizaban facturación para la evasión de impuestos. Entonces necesita facturas como por 110 millones, entonces hay que dividirle muy bien porque esa vieja, usted sabe cómo jode. Pero entonces ya llevamos 13 facturas con 25 millones. No, pero ahorita toca subirle, toca subirle los montos, porque imagínense, se va a quedar una diaria, y como yo le dije a ella, una diaria, eso queda mal. Entonces toca hacer facturas más grandes porque es que es mucha plata. Bajo la interceptación de llamadas se pudo desmantelar la red que venía defraudando al Estado a través de la supuesta comercialización de productos de ferretería, construcción, pintura, vitilería, asesorías tributarias y trámites ante la DIAN. Me hablé con doña Tránsito, también le llegaron allá. ¿También? Uh-huh. O sea, me escribió, menos mal que me escribió y yo alcancé a arreglar algo. Eso fue, esa señora de la isla. Pero, oiga, Lucía, venga, digo, solucionable, ¿no? Ah, sí. Pero si un violador tiene defensa, ¿por qué no uno tiene defensa? Inclusive, ¿sabes? Yo pensando decir, oiga, que nosotros recién tomamos a volver y eso estaba ahí. No, porque yo ya dije otra cosa que yo me... Y menos mal que casi en Europa quitar la USB, porque ahí está todo, todo, todo. Entre los capturados de esta banda estarían personas y empresas barranqueñas. Los argumentos presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.